...las imprudencias al volante vuelven a cobrar la vida de una persona inocente. Esta mañana, una escolar de 16 años falleció tras ser atropellada en la avenida Chincha y Suyo, en el distrito de Independencia. Fue una combi la que arrolló brutalmente a la menor. Según testigos, la excesiva velocidad del vehículo de transporte público causó este trágico accidente. Ahí vemos las imágenes de este accidente ocurrido en la avenida Chincha y Suyo. Los bomberos llegando para brindar algún tipo de apoyo, pero lamentablemente la víctima perdió la vida prácticamente de manera instantánea. La gran cantidad de vecinos, por supuesto, que fueron testigos de este horrendo accidente, Pamela. Una verdadera pena, así es, Paco. Y teníamos entendido que en esta zona, cerca, había también un puente peatonal. Es decir, este accidente quizás se pudo haber evitado si la pequeñita también utilizaba la infraestructura adecuada. Lo que no quita que también las combis manejan a excesiva velocidad. Así que vamos a estar a la expectativa también de las investigaciones para determinar cuál fue la verdadera razón de este accidente. Así es, bueno, tiene mucho que ver también la imprudencia del peatón, como lo hemos visto en otros informes. En la carretera central que nos presentó Humberto Pantigoso, más temprano, muchos de los accidentes que han ocurrido son producto de la irresponsabilidad del peatón que no cumple con las normas y que cruza, como en este caso, por un lugar que no era el adecuado, teniendo un puente peatonal bastante cerca.